En la zona del Tianguis de la ciudad de Atlixco, los delincuentes solo requieren 15 minutos para realizar su atraco entre la cantidad de autos estacionados, entre los que según la versión de afectados, escogen los del modelo reciente. Malú N. estacionó su coche sobre la calle 15 Poniente, una de las más transitadas por carros y peatones debido a la actividad del Tianguis regional que congrega a más de 6.000 vendedores. Comentó que le tocó ser víctima nuevamente de la delincuencia, de la cual no se salva nadie en Atlixco. Es una tristeza este ambiente de la inseguridad, todo sucedió en pleno centro, a una cuadra del mercado grande, señaló. En esa zona dejó el carro estacionado, específicamente sobre la calle 15 Poniente, solo tardó 15 minutos comprando en el mercado y de regreso a la unidad ya no contaba con batería. Al preguntar a las personas que se encontraban cerca del lugar, nadie pudo ayudarla. Cuando intentó platicar con vendedores, solo le pudieron decir que no vieron nada.